¡Santaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, wey. ¡No os resistáis! ¿Qué pasa eso, eh? ¡Had esa! ¡Sí, eso es! ¡Ahí tenéis! ¡Herida por más! ¡Muárete de una vez! ¡Muárete! ¡Ahí hay más bengalas! ¡Esté preparado! ¡Les plantaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, wey. ¡No va! ¡Sí! ¡Ahí estáis! ¿Qué pasa? ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, güey. Las reglas son las reglas son las reglas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, güey. ¡No os resistáis! ¡Suscríbete! ¡No está eso, eh! ¡No está eso, eh! ¡No está eso, eh! Gracias. 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 Vayamos al grano. ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso. Lo había leído antes. Es usted un escritor magnífico. Enhorabuena. Va a provocar algo glorioso y terrible en cuanto pase el correspondiente control editorial. ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero. O ella sufrirá como nunca. Dime el manuscrito. O lo lamentará. ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice! ¿Me oye? ¡Vuelve! Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. En más de una ocasión, Alice había intentado explicarme lo que suponía tener miedo a la oscuridad. Para ella no se trataba solamente de la ausencia de luz, sino de algo más tangible. Era algo que se podía palpar y sentir. O peor, algo con una mente propia. Algo maligno. Para ella, las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía. Se convertían en algo diferente, algo extraño. Perdían toda su inocencia. Lo cierto es que nunca había comprendido realmente sus palabras hasta ese momento. He estado según el pelo. ¡Gracias! 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 Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos Pero no tenía ningún manuscrito que darle Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después ¡Gracias! 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 Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. En más de una ocasión, Alice. En el último momento, cambié de vida. Es cierto lo que dicen acerca de la caída y el brusco final que la acompaña. Estaba tendido. Gracias. 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 Gracias.